Amigos, bienvenidos como cada domingo a Testigos Hoy, en esta ocasión, en este Teatro Salvador Tábora, donde hablaremos de música, entre otras cosas, antes y como siempre, le damos paso a nuestro sumario. Quédense. El cantautor Miguel Limarín comparte con nosotros sus últimos trabajos e iniciativas, donde siempre están presentes la fuerza de una vida comprometida y con un humor que lo impregna todo. El cardenal amigo nos recuerda la figura de los últimos papas y nos comenta algunos aspectos del pontificado actual. Era ser un hombre a una guitarra pegada. Hoy, en nuestra entrevista, tenemos la oportunidad de estar con alguien que ya ha estado varias veces en Testigos Hoy. Él es un trotamundos universal, él es un alma inquieta, él es alguien que realmente merece la pena conocer. Es Miguel y, entre otras muchas cosas, es músico. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, qué bien. Una foto y una cruz Siempre están mirándome Una luna de cristal Siempre va alumbrándome Un rincón hecho un altar Y la piel Curándose una rosa en mi portal Y tu amor cuidándome Y tu amor cuidándome Y tu amor cuidándome Bueno, Miguel, y para los que no te conozcan, diremos que eres licenciado en filosofía y letras. Eres padre de familia Educador Eres músico Tantas y tantas cosas, Miguel. El resumen es como Una obsesión muy grande, ¿no? Por, por... Pues, yo creo que desde mi fe Desde mi inquietud De lo que me transmitieron Una obsesión muy grande Por ayudar a la gente Por apoyar las causas Por, desde muy jovencito, estar acompañando Incluso conviviendo a gente que lo pasa muy mal Y, como soy músico, pues, con la música como elemento también Entonces, todo eso monta ahí un batiburrillo Pero que es bonito Está interesante Bueno, la música siempre presente en tu vida Veinte años, quince discos Y, además, lugares de los más variopintos Eso es lo que no envidio de nadie, ¿sabes? Algunos me dicen cómo está la música, no sé qué La industria de la música La dificultad, a veces, para tocar Que las cosas estén bien preparadas Conciertos grandes Yo, de esas cuestiones Puedo estar viviendo cosas mal organizadas o algo Pero no envidio a nadie donde toca No envidio a nadie que toque en el mejor teatro del mundo Porque a mí me está regalando la vida Tocar, como tú dices En sitios tan, tan especiales, ¿no? Tan, tan especiales Y donde la gente está muy entusiasmada Lo que tú dices de tener millones de jóvenes delante, ¿no? Me acuerdo de la playa de Copacabana Toda aquella, madre, lleno Dos millones de muchachos haciendo así contigo Una cosa es flipante Pero igual, igual O más Disfruto cuando estoy en un programa de reinserción O en un centro de inmigrantes O en montones de cárceles, ¿no? ¿También hospitales? Me hicieron, así de forma oficiosa Un poco, un poco de broma, ¿no? Pero me hicieron los, toda la gente de la especialidad de cuidados paliativos Me hicieron embajador Me dijeron, embajador que al final es un marrón como todo, ¿no? Esto de los cargos es como un, bueno, haz algo para ayudarnos Para ayudarnos a transmitir esta maravilla Que es gente que se preocupa del final de la vida Gente que hace que el final de la vida sea algo Que sea lo más importante de verdad No sea un algo que sobra, ¿no? Entonces, claro Me acuerdo que el presidente de la sociedad española Me decía Miguel, es que tienes que ayudarnos a transmitir cosas Así como tú las cuentas Con humor y esa vuelta que le das a las palabras Hablar de vida Y ya se embaló y dijo Que no nos relacionen con la muerte Digo, bueno, a ver, criatura Yo puedo ayudar a comunicar Pero ya Milagro No me pidas Que ya va a ser mucha tela Pero bueno Me parece un alucine estar en Houston En el MD Anderson Allí el hospital más grande del mundo Que me llamen para una sesión médica Yo allí cantando Y hablando mis cosas Y los médicos allí mirando Con los ojos como plato Como diciendo No sé Y sirviéndole Imaginamos ahora que estamos en este teatro Qué bonito De Salvador Tábara ¿Cómo nos lo cantarías? Pues cantaría A tiro de la vida nueva A tiro de la vida nueva A tiro de la vida nueva Y ahora todos cantamos A tiro de la vida nueva A tiro de la vida nueva A tiro de la vida nueva ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿No? Ponernos a tiro de la vida nueva Es como extender nuestros brazos al sol Convertir el alma en una orilla abierta Hacia un horizonte en el que alguien sufrió Madre mía, ¿eh? De hecho, una playa abierta para él Donde los que importan llegan a la plaga En una patera con un desamor Llorando a un mal bicho que mata su sangre Paseando sin nadie que les escuchó Marcadas por golpes Los vestidos de los vestidos de besos Rompiendo sus sueños Contra una prisión Ponernos a tiro de la vida nueva Es como extender nuestros brazos al sol Convertir el alma en una orilla abierta Hacia un horizonte en el que alguien sufrió Convertir el alma en una orilla abierta Donde vaya ahí a todo el mundo que lo sufre Donde los que importan llegan a la playa En una patera con un desamor Llorando a un mal bicho que mata su sangre Paseando sin nadie que les escuchó Ponernos a tiro de la vida nueva Ponernos a tiro de la vida nueva Según me coloco me encuentro a la gente O no veo ni a Dios Ponernos a tiro de la vida nueva Ponernos a tiro de la vida nueva Si miro a los ojos Me encuentro una historia Pa' mi corazón Nosotros sabemos de sobra Que cuando miramos a los ojos No nos encontramos un marrón La gente ahora no se mira a los ojos Como para evitar problemas, ¿no? Nosotros sabemos que nos encontramos Una historia maravillosa Para nuestro corazón A tiro de la vida nueva 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 Según me coloco me encuentro a la gente O no veo ni a Dios Pero no siempre ha sido fácil esa música católica, Miguel Y menos mal que ahora hay alguien Ese Raúl que está en la conferencia episcopal Y que hace hasta encuentros de música católica Sí, claro, yo creo que... Mira, a mí me gusta eso Me gusta mucho la visibilización Y sobre todo el ánimo que provoca en gente nueva Que eso es lo que realmente echamos de menos Gente que llevamos mucho tiempo trabajando Mucho tiempo... Vamos, yo me siento acogido Y me siento absolutamente dentro de la música secular Acogido por todos los cantautores Pero ellos saben que yo... A mí yo parto de la música espiritual Y de todo donde me lleva mi fe Es verdad que quizá... No sé... Bueno, por lo difícil a veces Que él desarrolla cosas Dentro de la iglesia y tal Mucha gente que tiene ideas Pues se desilusionan pronto Tiene ideas los chavalines Dile la verdad, Miguel Y no ha estado muy bien visto Ni protegido, ni apoyado, ni cuidada En la música católica Mira, sí... Es por ponerme moderado Pero después ya no tengo manera Pero viene un chaval Con una idea buena musical Que le gusta a él y a sus amigos Y la canta en entorno espiritual Y claro, no gusta ¿No gusta por qué? Porque quien decide es O el párroco o el obispo Y al obispo lo normal Es que no le guste la música Pero entra dentro de lo normal Que no le guste la música Esa del chaval ese de 15, 16 años Que viene haciendo lo que sea Entonces, claro, es difícil Se desilusionan y se van Entonces es difícil Es difícil la venida Entonces, bueno Darle un poco de importancia Crear un poco de circuito Que la gente se junte Ver... La relación es muy bonita La relación afectiva Entre los que llevan mucho tiempo Y empiezan Bueno, yo creo que todo Todo aporta Y ojalá Y ojalá Salga mucha gente en la música Pero el ojalá Que digo yo aquí En los medios contigo Que eres tan importante y tal El ojalá Es que ojalá Tengamos el corazón abierto Todos los adultos Y toda la gente Que tiene alguna responsabilidad En iglesia Tengamos el corazón Y la cabeza abiertas Para de verdad ver Que cuando un chaval Viene con una idea Es un chaval con una idea Que eso hoy es valiosísimo Y no lo queramos meter En cosetar En una cosa De tantos años Y tantos siglos Decir que la música Sirve también para evangelizar Completamente Claro que sí Eso es una intención O sea, transmitir valores Transmitir valores De buena noticia Transmitir valores de evangelio O sea, que eso Nos surja a cualquiera ahora Y sobre todo a un chaval Es como un bien para la humanidad ¿Sabes? No sé Es una cosa consciente, ¿no? Consciente de meterte En un camino De sembrar De entregarte De esta mezcla nuestra De reflexionar Y a la vez de hacer cosas Entonces Yo realmente pediría Como para todos los que Tenemos alguna responsabilidad O alguna experiencia Para todos los que somos adultos Los que tenemos que ver con algo Pediría como Un pacto De acoger Todo lo que nos venga De los jóvenes ¿Sabes? Pero de acogerlo de verdad Y de compartir Todas las iniciativas Que la gente está haciendo Con jóvenes Donde sea Que están juntando a cuatro Para algo que yo no entiendo bien O yo estoy haciendo Otras actividades Que a ti no te gustan mucho Pero todos vamos a decir Venga, venga Pero yo Yo te apoyo Yo te apoyo Porque va a salir tanta vida Y sobre todo Por la experiencia que tenemos Que si no es La sequía absoluta ¿Entiendes? Porque yo no dejo De encontrarme con chavales O sea, tú dices Que no hay música espiritual Muy joven Y yo sin embargo No dejo de encontrarme Con chavales Que tienen ideas Ganas, fe, ilusión Ganas de compartir Pero se atascan ahí Se encuentran con un aparato Un poco difícil Bueno Miguel Y estaríamos horas hablando Pero para terminar Me gustaría Que lo hiciéramos Con esa canción Que dedicas A nuestra madre tierra Y que el Papa Francisco Nos pide Que la cuidemos Sí, hice una canción Para el disco este De un agujero Con mil colores Hice una canción Que se llama Una ventana abierta Que bueno Una ventana abierta Yo lo considero Todo lo que vivimos nosotros ¿No? De fe y de ilusión Pero bueno También la personalizaba Un poco En Francisco Que bueno Que nos está abriendo ventanas Nos está dejando expresarnos Nos está animando A expresarnos Como la nuestra de hoy Como esta ventana fantástica Y la tierra como un regalo La tierra Como el regalo grandísimo Que le podemos dejar a los demás Estaba en montones de causas En montones de convocatorias Y estuve En alguna del cuidado de la tierra Que organizaban Todas las asociaciones Que te puedas imaginar Greenpeace Aena Todo el mundo Y me da la sensación De que es una causa Que todavía no nos creemos tanto Por eso hice esta canción ¿No? Con el tema de laudato sí Y todo esto Porque creo que Tenemos mucho que aportar ¿No? A cuidar este regalo Con mucha música ¿Eh? Cuídala Me asome Al final de la tierra Un derroche De amor y belleza Entre el bosque Las playas La tundra La selva Y el mar Nos movemos Viviendo al revés Solamente se vive una vez Y esta tierra Es el gran paraíso Que puedes tener Cuídala 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 Tierra generosa Tu esencia preciosa No debes sufrir Cuídala 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 Bus de madre tierra Y hoy la contraseña Es verte vivir Gran herencia Que nunca envejece Una alfombra De panes y peces Y un regalo de Dios Y un lirismo De emotividad Maravilla Es lectura perfecta Nuestro hogar Verdadera Riqueta Manantial De los días De gozo Y de prosperidad Cuídala 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 Tierra generosa Tu esencia preciosa No debes sufrir No debes sufrir Oh, oh, oh Cuídala 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 Dos se han recogido Las aportaciones Que 100.000 jóvenes De todo el mundo Han planteado En los dos últimos años Unas propuestas Que han servido De base Para el instrumento De trabajo Sobre el que giran Los debates De los obispos Que se han dado cita Estos días En torno A la sede de Pedro Los jóvenes La fe Y el discernimiento Vocacional Es el título De este documento De trabajo Y las siete palabras Clave De este documento Son escucha Acompañamiento Conversión Discernimiento Desafíos Vocación Y Santidad El Papa Ha querido Escuchar A los jóvenes Y darle primero La voz a ellos Porque ellos Tienen que ser Los protagonistas Como cada uno De su propia historia Por eso De este sínodo De los jóvenes Hay siete palabras fundamentales La primera Tiene que ser esta Escucha La segunda Santidad Una llamada al amor La segunda La tercera Un discernimiento Una vocación Una conversión Un acompañamiento Son palabras fundamentales Que responden A un desafío Que sería la séptima Y que nos hablan De un mundo Que necesita De que los jóvenes No se descarten No se autodescarten Ni se sientan descartados Por esta sociedad En esta cultura De que tenemos de fondo Sino que se impliquen Y se compliquen Con su acción Y con su amor E interés En las cosas más importantes Que es transformar el mundo Que no hay cosas más maravillosas Que Dios quiera Que eso Pero el problema de fondo De todo esto Es que tú le preguntas A un joven hoy ¿Qué quiere? Y no sabe qué quiere ¿Qué piensa? Y la verdad es que no sabe Ni qué piensa ¿Qué siente? Incluso Y tiene un caos De sentimientos Que no es normal Por eso Poner palabras fundamentales A todo esto Es muy clave En la trayectoria De un adolescente De un joven Bueno, hasta de los más mayores ¿No? Porque es ayudarles a madurar Todas las dimensiones Y entre ellas La espiritual Con respecto a este papá Todo el mundo le encanta La relación social La visión de cercanía Pero claro Eso también les complica la vida Porque hablamos de un papá Que se enfanga Que se embarra Que trata cara a cara Con el más pobre Y más necesitado Y eso a ellos Les remueve mucho Hay imágenes maravillosas Como las que ha tenido La Plaza San Pedro Besando a personas A las que cualquiera De nosotros Pues miraríamos Con ojos de repulsa Casi Y él en cambio Los ha mirado Con ojos de amor Y de cariño Que solo un Dios Que vive en él Es capaz de mostrarnos Creo que eso A los jóvenes les llega Y creo que eso Es lo que los jóvenes Están buscando también Tener esa capacidad De mirar el mundo Con ese amor Que Dios y el papá Nos están mostrando Que el papá Se haya dirigido A los jóvenes Con esas palabras Me parece Que es estar En el momento oportuno Que es leer Los signos de los tiempos Algo que la iglesia No siempre Ha llevado bien Es estar justo En el momento Que se necesita Es estar en sintonía Con el corazón De la juventud Tenemos la suerte Ahora mismo De tener En la cabeza De la iglesia Una persona muy sensible Y que está Atento A la última Atento Al momento oportuno De hacer la petición Los jóvenes Tienen un gran potencial En positivo De nuevo Es mucho el ruido Que llega de la juventud Muchas las noticias Falsas Que están ahora Están de moda La juventud Está en un buen momento Está sana Es El gran motor Es además Los años de la juventud Donde construimos Donde la gente Construimos en la juventud Nuestra identidad Como personas Como personas comprometidas Otros ámbitos De la identidad También Pero sin duda Ese se construye En la juventud Es el momento Donde El ser humano Toma posiciones Hacia Su motivo vital Y es una buena ocasión Para estar cerca De ellos Para ofrecerles La oportunidad De que puedan construir Esta parte De su identidad Bueno Pero el Papa Lo está haciendo Con todo Con todo lo que Con todo lo que es él Está Atendiendo a cada uno Dándole su sitio Encontrándose En esa cultura El encuentro Que mencionó Me parece que es muy importante Porque intenta Que cada uno Se sepa protagonista En la historia De la salvación de Dios No lo puede hacer Menos con los jóvenes Que además Son el futuro De la historia Y hay un Sir Kevin Robinson Inglés Dice que Que no podemos preparar A los jóvenes Para los problemas Del mañana Con inquietudes De ayer Pues quizás Nosotros a estos jóvenes El Papa Ha querido Preguntarles Cuáles son Sus inquietudes De hoy Y de mañana Y escucharles Para entre todos Construir una respuesta Para una sociedad Que se está construyendo nueva Me parece que es maravilloso Que tenga esta capacidad Esta didáctica Esta pedagogía De implicarse Con cada uno de ellos Y de animarles A que el camino Sea nuevo Y construido juntos El 20 de octubre De 2018 Málaga Acogerá en su catedral La beatificación Del venerable Tiburcio Arnaiz El vicepostulador De la causa El padre Vicente Luque Fue el encargado De anunciar Oficialmente La fecha Remitida por la santa sede A la postuladora Silvia Correale El padre Arnaiz Es un jesuita Malagueño Queridísimo Nada más que hay que pasarse Cualquier mañana Por la iglesia Del Sagrado Corazón En calle Compañía Una calle muy céntrica Allí está su tumba Y son cientos Los malagueños Que todos los días Llevan vela Llevan flores Es un hombre muy querido Y es un hombre Que sobre todo Trabajó Por la educación De las personas más pobres Él se preocupó De las zonas rurales Porque decía Que bueno Aquí en las capitales Siempre Quieras que no Puedes encontrar Un lugar Donde poder ir A la escuela Donde poder Tener una Pequeña ayuda Pero en los pueblos Estaban totalmente Desasistidos En la época En la que él vivió Con lo cual Su obra De las misioneras De las doctrinas rurales Hizo un gran bien En toda la zona De la provincia De Málaga Y ahora Los malagueños Le van a agradecer Todo ese bien Que ha hecho Participando masivamente En esta beatificación El Padre Arnaiz Es queridísimo Vamos a tener Si Dios quiere El día 20 de octubre Su ceremonia De beatificación Aquí en Málaga Va a ser un acontecimiento También extraordinario Donde va a venir Donde va a venir gente De todas partes De España Con motivo De esta celebración La diócesis de Málaga Ha puesto en marcha Una web Con toda la información Del santo Y donde es posible Inscribirse Para participar En la beatificación Ya sea como particular Grupos Voluntarios Sacerdotes O coralistas Hay que entrar En la página web PadreArnaiz En esta página web Es donde hay que realizar Recuerdo que es obligatorio Realizar la inscripción Porque si no No se va a poder entrar En el recinto Donde finalmente Se celebre Esta beatificación Es muy importante Que todos los malagueños Acompañamos a este gran hombre Como fue el padre Arnaiz Amigos Despedimos el programa de hoy Con alguien Que nos ha acompañado Muchas veces A lo largo de estos años De misión Y nos referimos Al cardenal Carlos Amigo Vallejo Que en esta ocasión Nos acerca A la figura del Papa Francisco Destacando algunos aspectos De su pontificado Pero lo hace Sin olvidar A los papás Que le han precedido En la reciente historia De la iglesia Les dejamos Con el reportaje No sin antes recordarles Que tienen una cita Con nosotros El próximo domingo Pero mientras tanto Nos pueden seguir En nuestro canal de Youtube Feliz semana Lo primero que hay que decir Es que Jesucristo Envía a la iglesia En cada momento De la historia El Papa Que la iglesia necesita Siempre llega a puntuar El espíritu del Señor El espíritu del Señor Y necesitaba a Pío XII En aquel momento De las tragedias De la guerra Y todo lo demás Después viene un Papa Completamente distinto Juan XXIII Pues que Con todos sus gestos Tan sencillos Que nada menos Bueno Un Papa Pues un diplomático Gordito Viejo Y sin embargo La maravilla Por ejemplo Del que El concilio Vaticano II ¿Quién esperaba esto? Después Pablo VI Totalmente distinto Callado Que apenas podía andar Porque tenía una cosa De artritis O artrosis O las dos cosas juntas Y sin embargo Llevó adelante Todo Y dejó el documento Posiblemente más importante De la iglesia Contemporánea Que es La Evangelii Inunciandi La Evangelición Del mundo contemporáneo Que le citamos todos Y no tenemos que cambiar Ni una sola coma Tiene una actualidad Admirable Era una inteligencia Más desbordada Bueno Pues después Viene Bueno Juan Pablo I El pobrecito Vivió un mes Después Juan Pablo II Que desbordó Todos los desbordables Y nos parecía Completamente imposible De sustituir Y viene Benedicto XVI Que a la chita Callando Asumió Los grandes problemas Que en este momento Tenía la iglesia Lo que lo hizo así Como de tapadillo Pero ¿Quién fue el primero Que puso en orden Las finanzas Vaticanas? ¿Quién fue el que se entrevistó Con las víctimas De la pederasta El primero En la jornada mundial De la juventud En esto? ¿Quién? Bueno Una serie de cosas ¿De quién fue también Que organizó Los batilics Famosos Y todo lo demás? Pero como Con sus gestos Así muy sencillos En todas las cosas Benedicto XVI Hizo una labor Extraordinaria En la vida Y en el momento Cuando termina Su ministerio Yo no puedo llevar Adecuadamente El ministerio Encomendado Claro que puedo seguir Pero no adecuadamente O como yo creo Que debo hacerlo Las limitaciones De su salud Y todo lo demás Y entonces Pues en el momento Preciso Pues deja Este ministerio Pero repito Adecuadamente Que demostró ser Un santo Un gesto de humildad Muy grande Y un sabio Que inteligencia Y viene el papa El papa Francisco Pues que Es completamente distinto Completamente distinto Pero Suele decirse En medios por allí De Roma Pues que tiene Un nombre franciscano Exacto Que tiene vestidos Como un dominico Blanco Pero que tiene Pues La mentalidad De un jesuita Que Primero trata De conocer Los problemas Segundo Discernir Entre unos y otros Y tercero Aplicar No se queda Simplemente En un conocimiento De las cosas Sino Lo que usa Que no tiene prisa Pero vemos Como va dando Pasos Esperamos Grande cosa Espectacularidad Pero uno Va viendo En estos cinco años Y hay que ver La de cositas Que han pasado Y que ha atendido Y como una nueva Visión de las cosas Y como está Asumiendo los problemas Pues Con fortaleza Probablemente Tiempo sin grandes Alaracas Todo esto Es muy Muy importante Hace sentir Sobre todo Que la fuerza del espíritu Nos acompaña En En todos los momentos Tiene un sentido Muy universal Muy universal No solamente Geográficamente Sino los temas Preocupaciones De las gentes Y él cuando Dijo las razones Por las que había Elegido el nombre Francisco Dijo Porque Fue un hombre De paz Se cuidó De los pobres Y de la creación La creación No en el sentido Simplemente Diríamos físico De una ecología De cuidado De la naturaleza Sino de que Todo aquello Que ha salido De las manos De Dios Hay que tratarlo Con mucho cariño Todo El prestigio Por ejemplo Del Papa Universal Pues es enorme Es enorme Y claro Que decimos Bueno Pero todo esto No viene de golpe Viene que el espíritu santo Hemos hablado desde Pío XII Podríamos hablar De otras Por ejemplo León XIII Y la La regla Novarum Sobre La doctrina social De la iglesia Cuántos años han pasado Desde este documento Y sigue siendo Documento fundamental Como la iglesia Tiene que estar En el mundo En el que vive Y codo a codo Con los problemas De la gente Especialmente De los más necesitados Pero atención Todo aquello Que no se ponga En la base De la justicia Pierde el tiempo Pierde el tiempo Esto será Un castillo de naipe Será un Muy bonito Este edificio Pero sin Sin fundamento Era un principio Que lo podemos decir En alta voz Cuando lo dijo León XIII Y hoy Y hoy Es decir Que esta es la iglesia ¿No? Que va pasando Entre las bendiciones De Dios Y las zancadillas Que ponemos los hombres Pero Dios Sabe Mucho De saltar vallas Te vedamos Te vedamos Ancora oggi La croce De Cristo Ancora oggi Te vediamo Eretta Nel rinforo Dei bambini Delle donne Delle persone Sinic Que impauriti Que fumano Delle guerre Delle violenza Despecho Delle 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 Di CC por Antarctica Films Argentina